Y continuamos en nuestro programa 360 de Venezolana de Televisión en vivo y en directo desde el Teatro Teresa Carreño donde el día de hoy les estamos llevando todas las incidencias de lo que es la programación cultural que Venezuela tiene que ofrecer en este fin de año y también este año 2023 vamos a estar tocando no solamente los temas amables y simpáticos de la agenda cultural sino también de lo que ha ocurrido en el escenario político, un año 2023 que ha estado lleno de sobresaltos y en esta oportunidad tenemos un visitante de excepción, ya lo vamos a ver en pantalla nos referimos a Juan Carlos Monedero que se encuentra de visita en Venezuela y bueno por supuesto no podía dejar de visitar nuestro programa 360, bienvenido Juan Carlos ¿Cómo estás? Encantado de saludarlos Juan Carlos, sabes que la primera pregunta que te iba a hacer era política pero me saltó María Gabriela Rodríguez que está por aquí atrás y me dijo ¿Pero por qué Juan Carlos tiene esa camisa? Juan Carlos, ¿qué haces con esa camisa de los tiburones de la Guaira? Porque lo fácil es ir a los grandes, ¿no? o sea lo fácil es, o sea por ejemplo en España siempre la gente va con el Real Madrid o con el Barcelona pues no, va ganando la liga el Girona y yo soy de un partido de un equipo modesto que es el Rayo Vallecano que es de un barrio de Madrid bueno pues aquí, sé que el presidente va al Magallanes la gente va al Caracas, la gente va a los grandes pues yo como soy una persona humilde con los tiburones de la Guaira bárbaro, interesante, bueno y con Rona la cuña, que es bueno, que es bueno mire, pero por los tiburones de la Guaira y no cardenales de Lara los tigres de Aragua, los bravos de Margarita tú sabes que esto de la afición deportiva va por afecto si de repente pues alguien por un casual te toca el corazoncito y te capta te capta para su equipo bárbaro, bueno para más detalles de por qué Juan Carlos Monedera seguidor de los tiburones de la Guaira sigan sus redes sociales que ahí tendrán más detalles para todos aquellos curiosos que quieren saber más pero mire Juan Carlos lo estaba comentando al inicio de la entrevista y hablaba del año 2023 que ha sido un año realmente tumultuoso y de lo que podemos esperar para el año 2024 ¿cómo tú ves este año que ya está prácticamente próximo a culminar en pocos días? no es una pregunta fácil y hay un escritor de ciencia ficción, Stanislav Lech que decía no esperéis demasiado del fin del mundo como diciendo cuidado que la cosa todavía puede empeorar yo creo que los años no son buenos son años de disputa no hacemos nada más que repetir la frase de Graham si lo viejo no termina de marcharse lo nuevo no termina de llegar y en ese intermedio surgen los monstruos y se nos ha llenado el mundo de monstruos Boris se nos ha llenado Europa después de medio siglo sin guerras tenemos una guerra tenemos el monstruo del genocidio en Palestina qué horror ¿no? que el pueblo judío que sufrió el dolor del holocausto esté practicando un gueto de Varsovia idéntico con bombardeos, con incendios con callejones sin salida, con tortura con asesinato, con indecencia ante la vida de niños y de ancianos es lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu que tenía que representar el dolor del mundo que fue el holocausto es lo que está infligiendo a los palestinos en Gaza vemos que hay guerras que de la gente ni se acuerda en Yemen nos olvidamos ¿no? de lo que está haciendo el gobierno turco con los kurdos nos olvidamos ¿no? de lo que se está haciendo todavía en Siria contra ese gobierno nos olvidamos de muchos conflictos la COP28 la cumbre del cambio climático ha sido la montaña que ha parido un ratón ¿no? donde yo recuerdo que Venezuela que es un país petrolero siempre ha presionado para que haya un consumo más inteligente del petróleo y yo he escuchado muchas veces al presidente Chávez decir que había que limitar el consumo de combustibles fósiles ¿no? y que diga eso el presidente de un país petrolero creo que era una señal al mundo igual que lo está diciendo hoy Gustavo Petro no lo está diciendo Europa ni lo están diciendo los Estados Unidos le corresponde a los países del sur que son los que tienen más derecho a desarrollarse creo que Estados Unidos ha perdido todas las guerras en las que se ha metido y sin embargo sigue alimentando guerras sigue alimentando la guerra en Ucrania sigue amenazando por todos lados bueno pero es que en cierta ocasión un pensador afirmó y creo que suscribo plenamente su pensamiento que el principal riesgo para Estados Unidos no es la guerra el principal riesgo para Estados Unidos es la paz porque es un estado o nación que se ha hecho para vivir en un estado de guerra permanente y que la paz podría ser el principal enemigo de Estados Unidos sí, sí porque ahora mismo Estados Unidos está en manos de los grandes consorcios internacionales, multinacionales fíjate que una de las cosas que nos deja el 2023 terrible es regresar a una suerte de neofeudalismo donde grandes empresarios son tratados como si fueran jefes de estado Elon Musk va a Israel le ofrece el uso de satélites igual que lo ha hecho en Ucrania y es recibido como si fuera un jefe de estado el dinero que tiene ese señor está sirviendo para insistir en su locura en nombre de la libertad compró Twitter y en nombre de la libertad antes de ayer estaba en Italia con el fascista de Vox que es Abascal y con la fascista y no es una calificación metafórica es que la primera ministra de Italia se declara una seguidora de Mussolini es una locura y esa gente son los que luego financian a los Milley son los que financian para cerrar el año la elección en Argentina de un loco yo lo que le pediría al 2024 es que comenzara el año leyendo los errores que ha cometido la democracia y los errores que ha cometido la izquierda tú has tocado un tema bastante claro y son los errores de la izquierda porque mucho se criticó a Daniel Ortega mucho se criticó a Chávez mucho se criticó a Fidel por ser demasiado contundente por ser demasiado duro por ser demasiado enfático por ser demasiado determinante y surgió una tendencia que era una especie de izquierda un poco más abierta más flexible algunos decían tibia y hemos visto lo que ha ocurrido en Chile con la pérdida del referéndum por parte de Borix y hemos visto lo que ha pasado en Argentina donde luego de La Rúa luego de Macri luego de Menem viene un personaje como Milley que tiene un mensaje completamente neoliberal y uno se pregunta qué pasó muchos lo atribuyen a Milley pero también muchos lo atribuyen a Alberto Fernández y lo que su postura fue bastante débil bastante tibia bastante esa especie de izquierda que le gusta a la derecha para simplificártelo fíjate que el hijo de Vargas Llosa que es más tonto que su padre su padre por lo menos escribe bien yo siempre le recomiendo a Vargas Llosa que lea sus propios libros a ver si aprende algo porque luego como ciudadano deja bastante que desear bueno pues escribía el hijo de Vargas Llosa que había una izquierda vegetariana y una izquierda carnívora como para intentar decir lanzamos mensajes que Lula fuera vegetariano que Correa fuera vegetariano pero cuando no seguían los dictados de Estados Unidos pasaron también a ser carnívoros un gran error de la izquierda que lo estamos viviendo en España ahora mismo es pensar que si tú eres amable con el poder si tú eres amable con las élites te van a tratar mejor y no es verdad te van a tratar bien en tanto en cuanto tú sirvas para debilitar a otra izquierda que sea más coherente que tú pero cuando terminen con esa izquierda cuando la arrinconen van a ir a por ti Dilma en Brasil claro Dilma asumió también los errores que había cometido en cómo se desarrolla el resto de Lili ¡Gracias! 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 Ya regresa 360 Hola les habla Paul Gilman para invitarles al Festival de las Flores Valencia segunda edición 2023 celebrando los 44 años del mítico festival del Caney que le dio a Valencia el título de la capital del rock en Venezuela invitados especiales Eddie Castro Poison Ivy Frailes y la leyenda viva del rock nacional Gustavo Corma con su proyecto Goose Guru SN y las bandas sobrevivientes del 79 reunidas una vez más Sacrifice UCI y Power Age 2.0 en concierto viernes 22 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la Plaza Bicentenario del Centro Histórico de Valencia Presentación Daniel Ciuxa Entrada Libre Corazón Roquero y Venezolana de Televisión te invita ¡Gracias! 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 Venezuela un país de manespeña y Venezuela y Venezuela mi nombre es Jesús López y quiero contarte cosas muy importantes que están sucediendo en el Metro de Caracas van 5 meses desde la creación del plan El Metro se mueve contigo donde gracias al esfuerzo conjunto de todos trabajadores gobierno y pueblo hemos logrado que el Metro de Caracas cambie su rostro haciendo de él un espacio más amable cada día en la estación Altamira estamos instalando un sistema de aire acondicionado 100% nuevo sistema que fue destruido en el pasado por sectores violentos que quieren poco a nuestro país el Metro es el principal sistema de transporte para quienes habitamos Caracas les invito a que formemos parte de este gran paso hacia adelante estamos seguros de que juntos lograremos que nuestro Metro sea un lugar cada vez mejor el Metro se mueve contigo estás viendo 3C un país de buena estrella vive Venezuela vive Venezuela bella y continuamos en nuestro programa 360 de Venezolana de Televisión desde el Teatro Teresa Carreño en compañía de Juan Carlos Monedero quien está junto a nosotros recordando un poco lo más resaltante del año 2023 y también los retos y perspectivas para el año 2024 mi estimado Juan Carlos antes de que alguien pisara el botón que no debía tú por favor podrías rescatar el planteamiento que estabas haciendo sí planteaba que la discusión acerca de cómo tiene que comportarse la izquierda en estos momentos de crisis del modelo neoliberal donde sabemos que está moribundo desde la crisis de 2008 pero estamos convencidos porque así nos lo enseña la historia va a morir matando por tanto la izquierda que cree que le van a perdonar por ser menos confrontativa se equivoca porque solamente les usan para acabar y aislar a la izquierda que es más confrontativa y los países donde han podido hacer políticas para las mayorías son los países que no han cedido y ahí tenemos el México de López Obrador tenemos por ejemplo también la Venezuela de Nicolás Maduro o tenemos en Europa comportamientos que no han cedido como Melenso que es el que ha tenido la capacidad si no fuera por el Partido Socialista de haber pasado a la segunda vuelta ¿por qué? porque mantiene un discurso coherente ese discurso de no menciones a Venezuela no hables del cambio climático no hables de poner impuestos a las grandes empresas no plantees subir los impuestos a los más ricos no plantees una alianza que intente superar el modelo capitalista no plantees nada de eso porque pierdes votos si es mentira es al revés creo que estás diciendo algo así como que el destino de Borix va a ser el mismo de Alberto Fernández pero es que lo hemos visto fíjate que lo que parecía que era hubiéramos planteado en términos teóricos lo ideal para un proceso constituyente se ha convertido en la nada tenemos que hay un estallido social después de 30 años de neoliberalismo duro que nacen de una dictadura dejan al lado de los partidos es un movimiento espontáneo y al final se diluye y por qué se diluye la constituyente chilena sobre todo porque no ha tenido dirección política y porque no ha formado parte de una discusión que viera el conjunto sino que todos miraban los árboles y nadie cuidaba del bosque y nos encontramos fíjate que es muy terrible con que las clases medias han votado en contra de la constitución de la extrema derecha y han sido los sectores populares los que han votado a favor de la constitución que ha hecho Kast y los seguidores de Pinochet es una maldita locura entonces si tú a los pueblos los sacrificas si tú a los pueblos no les das esperanza si los pueblos votan a la izquierda y la izquierda no les solventa sus problemas la gente va a votar a los que vayan a jurar reventarlo todo y por eso votan a mi ley ¿por a quién se le ocurre poner de candidato en Argentina al responsable de que haya un 140% de inflación y piensas que te van a votar es sorprendente el resultado que ha tenido lo que demuestra también y esto es muy importante que lo escuche la gente que está viendo el programa los gobiernos de izquierda en América Latina desde el año 98 cuando gana el presidente Chávez han construido conciencia en la mitad de todos los países hay medio Ecuador progresista hay media Argentina progresista hay medio México progresista en todos los países pero cuando esas fuerzas progresistas renuncian a defender los intereses de la mayoría como ha ocurrido en Argentina o como ha ocurrido en Chile o cuando esa izquierda que tiene que representar al conjunto se divide y abre la puerta a la derecha que no tiene ni siquiera el 50% a lo mejor tienen un 40% pero tienen a ese 50% dividido o ese 50% enfadado porque les han prometido cambiar las cosas y siguen viviendo mal y la gente dice perdón por la expresión a la mierda todo voto a estos y que sea lo que Dios quiera vamos a hacer un servicio técnico a nuestra compañera Alenite Sara que en este momento está pegando gritos en el estudio amigos de control central pendientes con la señal que está viniendo del Teresa Carreño que estamos al aire por favor muy pendientes ahí y continuamos con Juan Carlos Monedero Juan Carlos has descrito una situación real que se ha vivido en Brasil en cierto momento se vivió en Ecuador se está viviendo en Argentina y que fue parte de la causa de mi ley perdona en Brasil porque yo esto lo pude hablar con Lula cuando lo visité en la cárcel ¿no? ¿cómo es posible que saquéis a 30 millones de personas de la pobreza y cuando te dan un golpe de estado Lula o cuando le dan un golpe de estado parlamentario a Dilma esa gente no sale a la calle a defenderos en cambio ¿por qué aquí cuando le dan el golpe al presidente la gente sale a la calle y dice o nos devolvéis al presidente o va a llegar la sangre a Maiketía pero es que ese es un tema porque yo me recuerdo que Lula en su momento también era un cierto crítico comedido del comandante Chávez que decía que tenía un liderazgo muy personalista que estaba muy al frente de todo que tenía que dar espacio a la alternancia democrática algo que en su momento también dijo Rafael Correa ambos se retiraron de Brasil y de Ecuador y mira todo lo que pasó ahora Lula tuvo que regresar y Correa está haciendo magia para tratar de regresar también él o sea creo que ese tema que tú planteas de esa izquierda que quería estar bien con la derecha no era viable y lo estamos viendo en la realidad con lo que pasó con Milet que ahora asumió la presidencia en Argentina y con lo que pasó con Boric en Chile que acaba de perder el referéndum pero Juan Carlos quería aprovechar el tiempo porque si bien la izquierda ha cometido errores la derecha tampoco se encuentra en buenas condiciones y si analizamos lo que va a pasar en el año 2024 aunque no lo hemos tocado pareciera que Estados Unidos va rumbo a dos abismos un abismo demócrata con un Biden que se encuentra en condiciones físicas completamente deplorables y mentales y un Trump que viene con unos antecedentes catastróficos de la toma del Congreso y un discurso completamente radical ¿qué va a pasar con Estados Unidos y estas dos derechas en el 2024? ¿qué vaticinas tú? Estados Unidos va a la deriva es un país que lo ejemplifica esas imágenes del boulevard de las estrellas lleno de gente drogada por el fentanilo y que parecen zombis yo creo que esa es la imagen de los Estados Unidos han sido incapaces de ganar ninguna guerra últimamente todas las han perdido todas absolutamente donde han entrado han dejado los países peores y muchos han tenido que irse con el rabo entre las piernas por ejemplo Ucrania van a perder la guerra todo apunta y cuando agarran una guerra que es masacrando haciendo un genocidio al pueblo israelí al pueblo perdón palestino es terrible ¿no? económicamente China va a pasar a los Estados Unidos en términos de desarrollo tecnológico tiene que romper su propio producto que es la globalización haciendo un cierre comercial por ejemplo con los semiconductores y necesita una guerra entonces claro tenemos que hacer un llamamiento al mundo tenemos que hacer un llamamiento a Europa un llamamiento a América Latina diciéndole si Estados Unidos necesita una guerra para seguir sobreviviendo y quiere una guerra en Taiwán para enfrentarse a China poder seguir justificando que no enfrenta su decadencia que no le apoyemos ni los europeos ni lo apoyemos los latinoamericanos ¿pero tú crees que después de lo que pasó con Ucrania Taiwán se vaya a prestar como caballo de Troya contra China? ¿por qué Alemania que es el país más poderoso de Europa después de que Estados Unidos le haya volado el Nord Stream 2 sigue apoyando a Estados Unidos en la locura de la guerra de Ucrania es decir que la capacidad que tiene este imperio decadente que es los Estados Unidos de doblar el brazo a los países todavía es muy fuerte sobre todo a los países occidentales o a los países que han prosperado bajo su bajo su égida bajo su bastón ¿no? y claro que Taiwán si tiene que inmolarse se va a inmolar si se lo mandan los Estados Unidos no te quepa la menor duda y por eso te digo que yo no soy optimista soy un optimista trágico o un pesimista esperanzado ¿no? porque creo que el escenario que tenemos por delante no puede funcionar con el sistema capitalista no puede funcionar tampoco con una Rusia capitalista porque si Rusia empieza guerras es también porque se ha hecho capitalista y hay que tener cuidado que China que también se hace capitalista se vea en el error y o en la tentación de responder a como responde el capitalismo en crisis que es con guerras porque al final tendremos lo que creo que ya está en marcha la tercera guerra mundial ya está en marcha no nos engañemos porque las guerras como bien se ha enseñado desde Venezuela son guerras híbridas donde no necesitas llegar a la situación de guerra bélica con bombas cuando tú de repente haces un bloqueo a un país eso es una forma de guerra cuando tú por ejemplo cortas el código SWIFT eso es una forma de guerra cuando tú frenas la exportación de semiconductores eso son formas de guerra bien y si ustedes se encuentran al igual que yo muy interesados con este tema de conversación que tenemos con Juan Carlos Monedero le tengo una buena y le tengo una mala noticia la mala noticia es que tenemos que finalizar la entrevista porque vamos a continuar en nuestro programa 360 pero la buena es que vamos a tener un programa especial de una hora ya te estuve invitando Juan Carlos donde vamos a analizar a mayor profundidad este escenario del 2024 y este escenario del 2023 ¿aceptas mi invitación para grabar ese programa? ¿qué remedio? entonces no te vayas ahí porque vamos a continuar en nuestro programa 360 pero más adelante vamos a continuar por cierto me está diciendo Alaini Tesara nuestra productora que está en el estudio que ya está fónica la pobre de tantos gritos que pegó que no vayas a dejar de ver el cascanuece que es una belleza por favor que no lo vayas a dejar de ver pensaba que me iba a decir que no fuera de los tiburones del guay no por Dios te vamos a tener que sacar con escolta de aquí porque aquí hay un gentillo que se encuentra vamos a mostrar la toma de Naile de Naile de Naile Naile está de guardería hoy Naile ¿a quién tienes ahí hoy? bueno yo tengo aquí a dos personitas muy especiales que por cierto en nuestras redes sociales nos estaban escribiendo por ahí que quién la familia de Boris Castellano y por acá yo tengo una carita que cuando ustedes la vean ustedes van a decir y van a adivinar de quién es pero yo quiero que él mismo me cuente cómo le ha parecido esta experiencia aquí porque son mis ayudantes el día de hoy bien bien interesante no sé mucha comida bueno señores y les estoy presentando en vivo y en directo el niño mayor del señor Boris Castellano el señor Santiago Castellano y por aquí también tenemos a la señorita Emiliana Olivares que por la carita yo creo que ya también saben quién es Emiliana ¿cómo te sentiste el día de hoy? bien me gusta mucho el cascanuece es muy bonito ¿qué más hiciste? ¿cómo te sentiste como ayudante del señor Boris Castellano? bien me gustó bueno se han portado bien vamos a decir que se han portado bien el día de hoy y bueno me han ayudado aquí también en parte de la dirección y a cargar todo lo que han sido los equipos bueno gracias a nuestra compañera Enayle Vizcaya que le pedí un comentario pero bárbaro usted es profusa en sus comentarios señora Enayle mira vamos a una pausa al regreso vamos a continuar con la dinámica de nuestro programa pero ya saben vamos a tener un programa especial de fin de año de una hora con Juan Carlos Monedero especial sobre el 2023 y el 2024 donde vamos a tocar todos estos detalles aceptada la invitación señor Juan Carlos gracias entonces vamos a una pausa ya venimos